Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Alejandra Andrino y hoy les quiero hablar sobre una duda que tienen muchas, que es ¿Puedo quedar embarazada durante mi periodo menstrual? Siempre me lo preguntan en TikTok, en Instagram, en Facebook, vayan a seguirme ahí por si quieren también y suscríbanse aquí al canal para que les avise cada vez que suba un video con una de estas preguntas que usualmente me hacen. Entonces, ¿podemos o no quedar embarazadas durante nuestra menstruación? Sinceramente, sería muy, muy poco probable que quedemos embarazadas durante la menstruación y les voy a explicar por qué. Aquí podemos ver el útero y la vagina, cómo se ve. Entonces, durante la menstruación, esta parte de adentro que se llama endometrio, se está escamando, se está desprendiendo porque pues no quedamos embarazadas, entonces por distintos cambios hormonales que pasan, que tengo un video aquí también en YouTube sobre el ciclo menstrual por si lo quieren ver, entonces se desprende el endometrio, pues no hubo un embarazo, ¿verdad? Entonces, al desprenderse este endometrio, que como si lo pueden ver acá, se ve dónde está implantado ahí el embrión. Realmente, si se está desprendiendo, pues no hay dónde se pueda implantar el óvulo fecundado, o sea, ya junto con el espermatozoide. Sin embargo, durante los últimos días de la menstruación, cuando es muy poca la hemorragia, podría ser que podríamos quedar embarazadas y les voy a explicar cómo puede llegar a pasar eso. Cuando ya estamos en los últimos días, usualmente tenemos poca hemorragia, usualmente es como café o más oscura, entonces pues no hay como mucho, no hay mucho flujo, ¿verdad? Entonces, pues llegamos a tener relaciones sexuales, los espromatozoides entran, y para las que no sepan y los que no sepan, los espromatozoides tienen una vida media de 72 horas dentro del útero, pero en algunos casos pueden llegar a vivir hasta 120 horas dentro de nuestro útero y en las trompas de falopio. Estas son las trompas de falopio y aquí es donde usualmente están esperando al óvulo, porque el óvulo sale de aquí del ovario, pasa aquí por la trompa de falopio y aquí se une con el espromatozoide. Ahí está el cundado y ya juntos baja acá para implantarse en el endometrio. Si tenemos un ciclo menstrual de 7, 6 días y tenemos relaciones ya en los últimos días, puede hacer que los espromatozoides logren quedarse por acá, por las trompas de falopio, y cuando ovulamos, si es que son irregulares, porque hay mujeres que tienen ciclos muy, muy cortitos, pueden llegar a ovular, por ejemplo, si tuvieron relaciones el día 7 de su ciclo de su periodo menstrual y tuvieron relaciones y ovularon el día 10 u 11, estamos hablando que todavía van 3 o 4 días después que los espromatozoides pueden estar por acá, entonces pudieran quedar embarazadas en ese caso. Si es días previos, o sea, yo tuve relaciones hoy y mañana me viene la menstruación, definitivamente pues ahí no hubo un embarazo porque yo ya estoy menstruando y no hay un óvulo por ahí, pero el problema es que a veces se confían que por tener un poco de hemorragia seguro no van a quedar embarazadas y sí he visto casos donde pueden quedar así embarazadas. Entonces lo mejor es protegerse, usar preservativo y si quieren tener relaciones sexuales durante la menstruación tampoco hay problema, solo cuídense. Chao.